CD es igual a 7 cm, colocamos esa medida en la figura, CD es 7, PA es 2 cm, AC mide 5, colocamos 5, y nos pide determinar el trazo AD, X. Bueno, aquí vamos a explicar el teorema de Tales, este ejercicio es uno de los que presenta mayores errores en los alumnos cuando lo desarrollan, tienden a ser la razón entre 2 y X y 5 y 7, y eso no es correcto, lo que hay que hacer es la razón entre PA y AB, lo voy a anotar, PA con AB, que fíjense que son los dos de los lados del triángulo menor, del más pequeño, y ahora vamos a hacer la razón entre PC y CD, PC y CD, PC y CD corresponden a los dos lados del triángulo mayor, y esa es la razón que debemos trabajar, entonces reemplazamos, PA mide 2, AB, nuestro valor que estamos determinando, PC, PC es la medida de 2 más 5, o sea 7, y CD, que también es 7. Y ahora entonces prestamos el producto cruzado de extremos y medio, 2 por 7, 14, 7 por X, 7X, lo que implica entonces que X es 14 dividido 7, o sea 2, X2, por lo tanto el trazo AB, AB, tiene como medida 2 centímetros.